Hola amigos, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube en este nuevo año, esperando que me acompañen y que podamos compartir muchas experiencias en torno al fútbol, a la vida y al deporte en general. Vamos a comenzar hoy con la victoria de Junior 1x0 frente a Millonarios en el partido de ida de la Superliga Betplay del fútbol colombiano. Victoria importante, creo que fue justa, si se puede hablar de justicia en el fútbol, para un partido donde el primer tiempo fue repartido en juego, en dominio, en manejo y casi que en oportunidades. En la primera parte Junior tuvo dos, Millonarios una, pero cuando se aproximaba a Millonarios tenía un mejor aroma de gol, una sensación de más posibilidad que cuando lo hacía el Junior de Barranquilla. Hay que entender que ambos equipos vienen de la pretemporada, se apoyaron fundamentalmente en la memoria, en el recuerdo de lo que hicieron en la temporada anterior. Junior tuvo dos novedades y Millonarios también tuvo dos novedades. En Junior debutaron Víctor Cantillo y Jimmy Chará y en Millonarios debutaron los laterales, Danovis Manguero y Delvin Alfonso. En el caso del Junior, Chará tuvo un discreto primer tiempo, pero mejoró notablemente en el segundo, donde el Junior fue superior a su antagonista hasta el minuto 90. Y Víctor Cantillo también empezó con algunas dificultades, incomodidades, se nota que no está bien física ni futbolísticamente, y arrancó con dudas y dando ventajas, pero después demostró la condición que tiene para entregar la pelota, para salir jugando desde atrás y tuvo pasajes importantes, pero fue sustituido seguramente que van a ser dos jugadores que le van a rendir al equipo de Arturo Reyes. Y en Millonarios, Vanguero le ganó el duelo enamorado, hizo un muy buen primer tiempo, fue superior al extremo del cuadro Junior de Barranquilla, y Delvin Alfonso tuvo imprecisiones en la primera parte, pero mejoró en el segundo, fue mucho más seguro y terminó mostrando que, al igual que Vanguero, también le van a aportar al cuadro embajador. Y hablemos de los extremos. Tanto Junior como Millonarios son equipos que basan su ataque en los extremos, y hoy no funcionaron los del Junior, ni Caicedo ni enamorado, ni funcionaron los de Millonarios. Beckham Castro y Paredes, que lamentablemente tuvo que abandonar a los 55 minutos, otra vez golpeado. Primer tiempo, como ya les conté, parejo, donde las posibilidades, el manejo y las llegadas fueron totalmente equilibradas. Pero en el segundo tiempo, el partido cambia radicalmente. El que tiene la iniciativa, el que llega, el que genera las posibilidades, es el Junior. Y lo hace con contundencia, con claridad y con superioridad hasta los 90 minutos. Fue mucho más. Millonarios pierde las marcas en la mitad. Millonarios no logra controlar la reacción que tuvo el equipo de Arturo Reyes. Y además, padece el desgaste físico. Se notaba claramente que el equipo de la pretemporada del calor de Barranquilla, el clima, la cancha y las circunstancias, le dieron bastante duro y fue un equipo totalmente quedado en el tiempo complementario. Sin embargo, los cambios de gamero fueron importantes. Junior, en el periodo final, tuvo un total de cuatro oportunidades claras de gol. Y no se concretaron porque en el arco de Millonarios apareció Montero. La del 46 en el tiro de esquina de Chagrán. En el primer paro, cabezazo de Oliveira y atajada de Montero. Minuto 52, Oliveira suelta una pelota desde el fondo. Fuentes a Caicedo. Solo sacó Montero. Y la del minuto 71, otra atajada de Montero. Y fueron 45 minutos donde el Junior dominó, donde fue más. Pero repito, los cambios le dieron a Millonarios un aire distinto. Al minuto 55, entró Guerra por Paredes. A los 69, 9, Vega por McAllister. McAllister Silva terminó fundido y no hizo una buena presentación. Y Juver Quiñones por Beka. Juver jugando como extremo. Pero duró 15 minutos en el terreno de juego. Porque a los 84, metió a Bertel en un cambio interesante. Bertel de lateral izquierdo. Vanguero al ataque. Prácticamente como extremo. Y eso le ayudó a Millonarios en la mejoría. Y mete al jugador Jordana por Larry Vázquez. Había jugado ahí, en el segundo tiempo con 3 de marca. Tratando de neutralizar la remetida del Junior. Pero al final, los cambios le dieron esa posibilidad. Y a partir de los 90 minutos, en los 6 de adición. Habiendo tenido Junior cuatro opciones en el segundo tiempo. Millonarios tuvo dos claras. En un tiro de esquina de guerra y una media vuelta de Leo Castro. Que se fue arriba. Y la más clara del minuto 94. En una acción de Jordana. Que alcanza a tocar un centro desde la izquierda. Que sacó espectacularmente el arquero Mele. Fue la única situación, remate directo de Millonarios al arco contrario. Pero tenemos que hablar de los penaltis. Los dos que se sancionaron. Uno que no fue por la intervención del VAR. Y el otro que fue para el árbitro sin la intervención del VAR. Y quiero analizar lo siguiente. El Junior gana con un gol de vaca de penalti a los 75 minutos. La acción de penalti se presenta a los 72 minutos. Una pelota que disputan Quiñones y Pacheco. Nunca, para mí, hay falta de Quiñones sobre Pacheco. Que se tira en una dramatización extraordinaria y exagerada. Hay un pequeño roce. El árbitro considera que es penalti y el VAR no lo llama. Viendo la repetición, analizando la jugada. Me parece que es una jugada que no era sancionable. Hasta ese momento, el árbitro Diego Ruiz hacía un gran partido. En lo disciplinario y en lo técnico. Pero pita el penalti. Y Vaca ejecuta correctamente a la izquierda del arquero Montero. A la izquierda que se tira a la parte derecha. Y más adelante, dos minutos, cuatro minutos después, el árbitro vuelve a pitar un penalti. Una pelota que disputa Arias, en el momento de chocar el balón, le pega en la mano que estaba a esta altura. Él venía con las manos abiertas, le pega abajo, le pega la mano. Eso antes, dicen los analistas que conocen al detalle del reglamento, hacía que la mano no se sancionara. Aparentemente, eso ya no está en el reglamento, ni en ninguna de las adiciones, pero los árbitros la siguen considerando. Pues eso fue lo que consideró el VAR. Llamó al árbitro del partido Ruiz y echó para atrás la decisión. Consideró que no era penalti. La verdad es que para mí era penalti. Sin considerar el hecho que la pelota le pega a Arias, que lo pudo haber salvado reglamentariamente, la mano estaba en una posición que ampliaba el volumen del cuerpo. Puede ser discutido si estaba en una posición natural o antinatural, pero para mí era penalti. Ahora es una jugada donde se abre la discusión y donde perfectamente puedo aceptar que estoy equivocado. Ese fue el partido. Un partido donde Junior gana 1-0, queda abierto. Millonario sufrió enormemente el segundo tiempo por el calor y el desgaste físico. Bueno, los cambios de Gamero tuvieron muchas ausencias los dirigidos por el técnico Samario y el equipo terminó jugando sin sus estrellas, McAllister, Cataño y Daniel Ruiz, que está con la selección preolímpica. Un 1-0 que fue corto para el cuadro Junior. Si tenemos en cuenta lo que hizo en el periodo complementario, fue más Junior en el partido que el cuadro Embajador y dos penaltis discutidos, que se los dejo para que los analicen y den sus opiniones en torno a lo que fue la actuación del árbitro, que de resto hizo un partido impecable. Figuras en Millonarios Montero, Vanguero hizo una muy buena presentación y en el equipo Junior de Barranquilla, lo de Olivera creo que fue importante y el aporte de Cantillo y de el otro jugador, Jimmy Charaf, que debutó con el cuadro Tiburón, también hicieron cosas valiosas que les abren las posibilidades de poder seguir rindiendo en el equipo de Arturo Reyes. Esperamos el miércoles 24 el partido de vuelta. A todos gracias, síganme acompañando por aquí en mi canal de YouTube y nos seguimos viendo. Chao, felicidades para todos.